Cámaras de videovigilancia también captaron el momento en que una rastra, mire esto, primero que está haciendo este carro ahí frenando, el otro viene detrás y este ya no alcanzó y pasó levantándose a los dos y el panelito que venía enfrente se llevó la parte de enfrente de este camión, por suerte y afortunadamente fueron nada más daños materiales y cualquiera podría pensar que esto podría haber sido una tragedia peor y en realidad que lo podría haber sido, pero aquí el tema es esto, ¿qué le pasó a este carrito verde que va ahí? No habrá sido miedo porque venía un camión frente a él Bueno, sí, o le excedió el paso a algo o a alguien porque es la carretera y frena de repente, como se dice, intempestivamente, Julio, sin esperar nada, es decir, sin que haya un semáforo, sin que haya una señal de alto, sin que haya nada, no tiene por qué frenar si va con vía y se detiene, ¿qué está haciendo? Y el otro viene y alcanza a frenar, el furgón ya no pudo y se lo pasó llevando, no frene en las carreteras Ahí es que le voy a dar paso, ahí es que... Bueno, para eso hay pasarelas y para eso hay semáforos altos y en cualquier caso son las peatonales que tal vez no están con el sentido común ubicadas en algún lugar, como por ejemplo aquí nomás en la Jerusalén, pero vaya, pero en este caso, ¿por qué se detiene? ¿Puede pensar uno un problema mecánico? Tal vez, lo justificaría, ¿no? De hecho, se me apagó el carro y agarró ya el breque y por eso se frené, Julio, no sé Afortunadamente no hubo personas lesionadas No, solo daños, patrón Afortunadamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!